Hey, Chiva hermano, izquierda ahora, no te saltes el video y mira todo lo que dijo Javier Suy y Ledezma. Más antes si eres nuevo aquí en el canal, te invito a suscribirte al canal, para que no te pierdas las últimas noticias de Chivas, que publicamos diariamente aquí en el canal. Ahora vamos a la noticia. El fútbol es un deporte que toca las emociones y expectativas de los aficionados y, principalmente, de los jugadores. Y en ese escenario, el exportero de Chivas Rayadas de Guadalajara, Javier Suy y Ledezma, se pronunció sobre la situación actual del rebano sagrado, que se prepara para el Clásico Nacional ante las Águilas del América, tras la derrota ante el Club Puebla. En entrevista con AS México, Ledezma dijo que, a pesar del resultado negativo anterior, el duelo contra América es una oportunidad única y las expectativas son altas para los jugadores de ambos equipos. El exjugador reconoció que la victoria ante Puebla hubiera sido el resultado ideal, pero afirmó que eso no deja a Chivas en una posición de indefensión para el derbi ante América. Según él, este es un partido especial, que despierta muchas emociones en los jugadores y en la afición, y sirve como una importante vitrina para los atletas. En este tipo de partidos nadie quiere perder, sobre todo por la histórica rivalidad entre ambos equipos. Ledezma también resaltó la importancia del récord de Chivas en torneos regulares, que no es muy bueno. Dijo que esta secuencia rota por Puebla antes del derbi podría generar algunas dudas y al parecer poner en desventaja a Chivas, pues América viene de una racha ganadora. Sin embargo, el ex arquero dijo que en la cancha todas estas cosas no están claras y es ahí donde se decide quién puede definir el partido. Hey, Chivas hermano, si te gustó esta noticia no olvides dejar tu like. Finalmente, Ledezma se atrevió a señalar a Rebaño Sagrado como favorito para el Clásico Nacional, aún después de perder con Puebla y con Águilas venciendo a Tigres UANL. Según él, Chivas tuvo problemas al comienzo del torneo, pero logró una corta secuencia de buenos resultados antes de la derrota ante el Puebla. Cree que el técnico Paunovic tiene la fórmula adecuada para luchar y aspirar a la victoria, sobre todo por la forma de jugar del equipo. El Clásico Nacional es una oportunidad única para que los jugadores demuestren su talento y ganen el partido, y el ex arquero cree que Chivas tiene posibilidades de ganar, aún en un momento de duda e incertidumbre. Hey rojiblancos, ¿qué opinas de estas palabras de Javier Suy y Ledezma? ¿Tú también crees que Chivas es el favorito para ganar? Deja tu opinión en los comentarios sobre lo que piensas al respecto, porque tu opinión es muy importante y no olviden suscribirse al canal y dejar su like para seguir recibiendo más noticias de Chivas.